Si usted quiere comer empanada pero no tiene masa, vea, aquí le tengo la solución. Lo primero que usted va a hacer es conseguirse un plátano, sea suyo o del vecino. Va a coger los platanitos que sean así verdes o pintones, los pela, los divide y los mete en agua a hervir. Cuando ya estén blanditos, usted los saca, les bota el agua, les echa un poquito de sal y los vuelve puré. Cuando el plátano quede bien moldeable, vamos a empezar a hacer las empanadas. Como base, le puse una tabla de picar, encima puse una hoja y le eché un poquito de aceite. Esto es para que el plátano cuando se vaya a hacer el molde de la empanada no se pegue. Para la parte de arriba utilicé una segunda bolsa, también lonte de aceite, y esto es para aplanar el molde que vamos a tener para la empanada. Empecé poniendo el puré de plátano de forma redonda para que así mismo quedara el resultado cuando lo aplanara. Con ayuda de otra tabla de picar, lo que hice fue hacer presión encima del puré de plátano. Como ya estaba blandito porque lo cocinamos, entonces iba a ser muy fácil. Después, con un relleno que había hecho de carne con papa, lo que hice fue ponerle dentro, armar la empanada y este lo hice con la mano. Quedó bien, pero no me gustó el resultado. Entonces, hice una segunda prueba, pero esta vez lo que hice fue ayudarme con una tacita de vidrio para que le diera la horma y así quedara un poco mejor pegada. Con la ayuda de la tacita me gustó mucho más el resultado porque quedó más pegado y más parejo. Hice una tercera empanada, pero esta vez con ayuda de mi pequeña chef. Estaba súper contenta y emocionada, entonces quería ayudarme. Ahí les muestro cómo me está ayudando a armar su empanada porque esa era la que ella se quería comer. Comprobado y recomendadísimo que con una tacita quedan perfectas las empanadas. Aquí les dejo su reacción. De esos dos plátanos me salieron siete empanadas y además me sobró puré. Puse a calentar el aceite y para probar que ya estaba, metí un pedacito de plátano. Claramente me di cuenta de que ya estaba, así que metí las empanadas. Las metí de dos porque no tengo una paila más grande y para que no quedaran tan amontonadas. Cuando ya estaban doraditas, las volteé dos veces para que no se fuera a quemar el plátano y ahí lo saqué. A escurrir para que saliera toda la grasa porque el plátano permite que entre mucho aceite, entonces tenía que sacárselo todo. Como era para llevárselo a mi amorcito al trabajo, entonces lo empaque en un porta. Para acompañarlo le hice un ají que queda muy rico. Lo preparé con cebolla, tomate, cilantro y pues ají. Aquí ya les muestro cómo iba mi princesa de contenta ver a su papá y esto fue todo. Si te gustó el video por favor deja tu me gusta y compártelo. Si llegas a preparar la receta no olvides enviarme foto, me encantaría ver cómo lo preparan ustedes y si tienen algún truquito para darme.